No sé por qué, pero cuando te pego lo único que pienso, mami, el sexo Será tal vez, de la manera como me entregas Tu cuerpo, eres caliente y más, cuando conmigo, mami, chocas Chaca, 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 chocas, chocas, y te muerde en la boca, mami, chocas Chaca, 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 chocas, te ponen de espalda y me chocas Que tú me tientas y te sobras, y busca que yo te coma, eres tú demoledora Me gusta como me chocas de tu espalda, bajan gotas El calor no es sofocina, es la parte que rosa, y las palabras provocan a seguir azotándote Como estoy mirándome, envuelto en popa, hace que siga gustándome Me adueño en tu boca, con mi boca te beso tú ah, y tú me gustas tú ah Tú eres bonita de cara, tú eres bonita de cuerpo, tú eres bonita por fuera, tú eres bonita por dentro Tú eres bonita en la cama, tú eres bonita en la talla, tú eres bonita con ropa, tú eres bonita sin nada No sé por qué, pero cuando te pego lo único que pienso Mami, el sexo, mami, un beso Será tal vez, de la manera como me entregas Tu cuerpo, eres caliente y más, cuando conmigo mami chocas Chaca, 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 chocas, y te muerde en la boca mami chocas Chaca, 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 chocas, te ponen de espalda y me chocas Te ponen de espalda y me chocas Tú tienes un booty, booty pa' mí, que me acerque, te quiero Me gustas cuando tú y yo estamos en el bellaqueo Tú eres una fresca, llena de deseo, llena de deseo Agresiva me choca, grita como loca Mientras la devoro, aunque ella se toca Linda como diosa, el fumo de rosa Por los ojitos chiquititos, y solita se lo goza Tú siempre estás en mi mente, tú eres mi muñequita Que nunca dice que no, has cumplido mis deseos Tú siempre te atreves, cuando te doy un poco de dicky No te quites y cada vez que tú te quites Y me lo haces para mí Tú eres bonita de cara, tú eres bonita de cuerpo Tú eres bonita por fuera, tú eres bonita por dentro Tú eres bonita en la cama, tú eres bonita en la playa Tú eres bonita con ropa, tú eres bonita sin nada No sé por qué, pero cuando te pego lo único que pienso Mami, el sexo, mami, el sexo Será tal vez, de la manera como me entregás Tu cuerpo, eres caliente y más Cuando conmigo, mami, chocas Chocas, 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 chocas Y te muertes la boca, mami, chocas Chocas, 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 chocas Te ponen de espalda y me chocas Choca, 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 choca chocas, choca, 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 choca Yo que tú con el BlackBas La combinación en el love and sex Pina Records ¡Suscríbete al canal!